Primera mañana de la jornada de vuelta masiva a clases y lo que se anticipaba como situación complicada por las obras de normalización de Avenida España, de acuerdo al balance de las autoridades, no fue tal, ya que si bien el flujo vehicular por dicha arteria aumentó en un 20%, no hubo gran congestión y accidentes automovilísticos en la vía. El flujo de vehículos particulares aumentó aproximadamente en un 20%, pero las vías en general de toda la región se comportaron bien. Ha sido un balance absolutamente positivo, nosotros llevamos en coordinación con todos los distintos servicios públicos para que este balance hubiese sido positivo y así fue. Un lunes difícil debido al regreso masivo a clases de más de 110.000 alumnos entre Viñez del Mar y Valparaíso. Sin embargo, con el apoyo de carabineros y otras instituciones, la hora punta de la mañana no registró mayores problemas. Todo muy positivo, la verdad es que hemos estado posesionados con una presencia activa durante muy temprano en horas de la mañana. Esto ha sido producto de una planificación a nivel de zona, coordinada con todos los estamentos públicos relacionados a esta materia. No hemos registrado ningún tipo de accidente. Sin duda, la medida de restricción de dos dígitos para los vehículos particulares ayudó a que no hubiera mayores complicaciones, aunque igual carabineros cursó 25 infracciones por no respetarla. Por su parte, el director regional del Serviu se refirió a la posibilidad de incluir un dígito, señalando que seguirá en evaluación y que dependerá del comportamiento vial de los próximos días. En el Seremi de Transporte señalamos que si era necesario incorporar un dígito más en función de lo que podía ocurrir hoy día, esas medidas se iban a hacer. Y dijimos también que íbamos a tomarnos entre tres a cuatro días para ver cómo respondía el flujo. De manera que hoy día nuestra evaluación es extraordinariamente positiva. Para Villa Alemana y Quilpue se observó una congestión moderada con el aumento de un 20% en el tiempo de viaje, siendo los puntos más conflictivos Paso Hondo y el ingreso del Troncal Sur hacia Uno Norte. El movimiento que tuvo también la gente de Villa Alemana, Quilpue, Asia, Valparaíso, por la avenida España también fue bastante regular. Los tiempos de viaje no superaban los 10 minutos, algo que la verdad aumentó cerca del 20% nomás el tiempo de viaje. Así que eso también es algo bastante positivo y que vale la pena destacar. Y lo otro, el transporte público también cooperó bastante con el tema del uso de los burladeros. Una primera evaluación positiva a lo que se esperaba para este lunes 5 de marzo para las horas de la mañana, aunque se seguirá en un proceso de análisis durante toda esta semana para determinar si se implementan nuevas medidas.